Muy bonito. Ignacio tiene un aceitito, usted lo pone al vino con agua, ese aceitito usted se lo puede echar en su pecho, se lo deja por una hora, una hora, un pelo, un lechicito y un plazo. Le dejaron una roja para que le pongan el dedo. Sí, las tiendas hispanas lo venden. O espera que yo se la haga, pero se lo hago como parecido a una mascarilla, se lo puede echar y viene también como aceitito, aceitito de la tienda también es una cosa. Yo le echo de eso, le echo maicena, porque le queda como un gel, como una crema, y le echo de una crema de tratamiento, se lo echo ahí, se lo vuelvo y cuando ya esté listo, yo se lo paso, para que usted se lo eche. Vean, como dice, nuevecita otra vez, eso se lo pongo a quitar las canas, porque vean, el camusito, esta no tiene una raza, mirenla, una así, pero eso es nueve, el pañuelo y le dan aquí, ok, aquí tengo tres, y es echándome mucha pendeja, pero no, todavía no me, tengo que parar el tinte. Esta haciendo el cuándo, porque el cuándo está hecho de varias cosas, se pueden hacer muchas cosas, las normas, las normas, las normas, las normas. y pues cuando recibo un espacio en un tratamiento solo porque tengo que tenerlo y luego así ustedes saben que todo temen no hay que echar todos pero que queden los problemas